Hola, hola, ¿cómo están? Soy Silvia. Vamos a maquillarnos, vamos a ponernos guapas, paso a paso. Vamos a hacer un maquillaje rapidito, un maquillaje para trabajar. Si me pueden saludar. Yo soy de Monterrey, chicas, pero vivo en Arizona. Entonces me pueden saludando. ¿De dónde son? ¿Dónde me ven? Y si me pueden compartir, entre más mejor. A mí me gusta mucho que me vayan saludando, de dónde son, de dónde me ven. Entonces si me pueden ir compartiendo y me dicen de dónde son, la voy saludando, ¿ok? La idea es que nos estamos haciendo amiguitas por aquí, por Facebook. Entonces si me pueden ir saludando. Hoy me estoy compartiendo, me voy a compartir en unos grupos para ir conociendo a más gente, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Soy Silvia. Ayer fue mi cumpleaños, ayer no pude hacer video porque me fui a trabajar y tuve un problema en el trabajito. Bueno, entonces vamos a empezar primero con la ceja, ¿ok? Me voy a poner un poquito de nadadema para, no me gusta mancharme el cabello. Bueno, ¿de dónde me ven, chicas hermosas? Vamos a empezar con la ceja. La ceja voy a ocupar la paleta. Hola Maribel, ¿cómo estás? ¿De dónde me ves, Maribel, la primera vez que me ves? La ceja. A mí me gusta mucho la paleta de ceja, pero la puedes hacer también con un lápiz, ¿ok? Las paletas de cejas, chicas, tienen la diferencia que tienen colores para rellenarla, para fijarla y para limpiarla, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia que te hace una paleta. Por eso a mí me gustan más las paletas de cejas, pero si estás empezando, a lo mejor se te hace más fácil la paleta que el lápiz. Yo antes de maquillarme, chicas, ocupaba la máscara. La máscara que ya no tenía nada de máscara, con el mismo rímel, con ese mismo me hacía mi ceja. Pero la verdad, queda mucho mejor con una paleta o con el lápiz de ceja. ¿Ok? Entonces, por eso, cada producto como que tiene su uso, un poquito de este fijador. Y fíjate cómo este fijador hace que se pegue súper bien. ¿Te fijas la diferencia de la ceja? Esta va a ser que se vea la ceja más peinadita, que te dure peinada todo el día y que fijar bien el tono, ¿ok? Te puedes limpiar con esta o bien puedes limpiarte con el maquillaje y el corrector. ¡Ay, qué hermosa Maribel! Muchas gracias. Saludos hasta Florida. Allá voy a andar, voy a andar. No sé qué tanto, qué tan lejos te queda Orlando. Vamos a ir Orlando a la convención de Unique. Hace en agosto. Y mi suegra vive en Tampa. Qué chiquito es el mundo, ¿verdad? El maquillaje líquido lo voy a agitar. Entonces, vamos a empezar. A ver, ¿qué más? La ceja. ¡Ay, el ojo! El primer. El primer, siempre, siempre primer en tu cara. El primer te va a ayudar a que la piel esté más bonita, que te dure más el maquillaje. Y te puedes poner, por ejemplo, donde tienes un poquito más de problemas y tienes un poquito de arruguitas. Ahí te pones un poquito más de primer. Y lo que vas a hacer es que cuando te pones el corrector o el maquillaje, no se van a notar tanto los pliegues de la piel. Porque a veces se matan mucho, sobre todo si te ríes, que es normal, ¿eh? Que es normal que nos riamos y que tengamos pliegues en la piel, es normal. Este, pero... Para que te pongas el primer y te ayuda a que sea muy bonito. Y te lo puedes poner si te pones la crema. Aquí para acá, para arriba. En esta parte de aquí. Y aquí para la papadita, ¿para qué? Ah, más o menos, te quedan lejitos. Pues está bien padre. Va a ver la convención. Va a ver un grupo de... En la convención de YUNY pueden entrar cualquiera, ¿eh? No nada más che gente de YUNY. Pero hay que comprar boleto. Está muy padre porque hay conciertos. Hay entrenamiento. Hoy me voy a poner nada más delineador, chicas, ¿eh? Un poquito de delineador. Entonces, lo que voy a hacer es me voy a poner maquillaje en toda la cara. Y un poquito de corrector. También va a haber evento de oportunidad en México y en Macal... En Monterrey y en Macalyn, chicas. Me acaban de... Me acabo de informar. Este... Y la convención es la más... La más padre, la convención. El año pasado fue en... ¿Dónde fue? Es en Antonio. ¿Qué se me olvidó? Tapademe la parte de que se me olvidó. No es eso. Este... Entonces, el maquillaje en toda la piel, ¿ok? El maquillaje en toda la piel. Hoy te voy a poner un poquito de corrector porque me desvé la noche. Anoche fue mi cumpleaños. Y yo trabajo, ¿no? Trabajo en... Este... Pero tuve un problemita en el trabajo que me tenía que estar trabajando más tarde. Entonces, ya... Ya ni chance de nada. Llegué a la casa bien tarde. Ya cenamos aquí en la casa. Ni chance de nada. Es lo malo, ¿eh, verdad? No, pero con este un poquito más... El maquillaje. Para aplicármelo bien... En toda la parte de mi carita. El maquillaje también pongo en el cuello, ¿ok? En el cuello, en la nariz. Aquí. Y vamos a ocupar un poquito del corrector. El corrector, recuerda que te lo puedes poner dos tonos. O un tono más claro. Y también es correcto... A veces se ocupa el mismo corrector, el mismo tono de tu... De tu piel, ¿eh? A veces es bueno ponerte el mismo corrector, el mismo tono de tu maquillaje. Porque a veces, chicas, tenemos, por ejemplo, cobertura perfecta. Le llaman cobertura perfecta el corrector del mismo tono de tu maquillaje. Y la cobertura, por ejemplo, si tienes ojeras muy negras, pues a lo mejor te conviene un corrector, un tono o dos tonos más oscuritos, ¿ok? Y, por ejemplo, para la gente que tiene el corrector tatuaje y se los quiere cubrir, pues ahí te conviene más, todavía un poquito más, este... Jugar un poquito con los colores. Pueden ser claros o pueden ser más oscuros, ¿ok? Porque tienes... Cuando tienes, por ejemplo, manchas negras o lunares muy cafés, tienes que primero quematificarlo, ¿ok? Entonces, por eso, este... No crean que con un... Sobre todo si tienes, por ejemplo, un lunar muy negro o algo así, pues te va a costar un poquito más de trabajo jugar con... ¿Cómo matificarlo? Puedes ocupar una sombra naranja, una sombra verde, etcétera, ¿no? Un poquito de... Como no me he desvelado, le puse un poquito de polvito compacto, medio muy blanca, pero ahorita me lo voy a corregir con el contorno, ¿ok? El contorno de facción es un maquillaje o un rubor más oscuro que tu tono de piel. A mí me gustan dos o tres tonos más oscuros que mi tono de piel, ¿ok? Entonces me pongo un poquito de contorno... Que no pase de aquí. Un poquito de contorno que no pase de aquí. No lo quieres hasta acá, ¿ok? No. Hasta aquí. Y luego lo que me sobra, me pongo un poquito aquí en la frente y un poquito aquí en mi barbilla y un poquito en la nariz. Acuérdate que los tonos oscuros lo que te van a ayudar a hacer es a afinar facciones, ¿ok? Para que sea más delgadito donde lo estás poniendo y el iluminador te ayuda a iluminar lo que quieres resaltar. Aquí, por ejemplo, me voy a poner un poquito de iluminador en lo que me gustaría resaltar, ¿ok? Este iluminador me voy a poner un poquito aquí en la parte de aquí. El iluminador también te viene muy bien. Por ejemplo, ahorita que estás cansadita, estoy desveladita, me puedo poner un poquito en los párpados y se ve bien. Me ayuda a que se vea como que la piel... Los párpados más relajados, más descansados. Entonces me pongo un poquito de iluminador, nada más ahí para que me ayude a levantarme el ánimo. Y luego un poquito de iluminador de este bronce. Este iluminador, este, te pones... No me gusta ponérmelo en los ojos porque se ve muy amarillo. Entonces me pongo nada más un poquito aquí porque me gusta así como que me bronceadita. Y un poquito de rubor. El rubor, te lo puedes poner en la parte de aquí de la mejilla, así como una bolita. O yo me pongo... Te lo puedes poner así, ¿no? Y luego, pero yo me trago un poquito para acá. Entonces, para aquí el rubor en la mejilla. Pero a mí me gusta también ponérmelo un poquito en mi... donde me puse lo oscurito, ¿ok? Fíjense, hoy me hice la ceja muy tranquila, chicas. ¿Se fijan? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿De dónde me ven? Váyanme saludando. Soy Silvia. Vamos a maquillarnos. Tengo las manos muy resbalosas. Resbalosas, quiero abrir esta... ¿Me ayudas, bebé? Abrir esta. Es que me lo quiero... Me quiero poner ese delineador, pero está muy duro para... abrocharlo. Gracias. Bueno. El maquillaje. El delineador, chicas, súper pegadito a tu ojo, ¿ok? Me quiero tocar las cejas porque me puse un serum. Las pestañas, perdón. A ver si ya me he secado. Siempre, siempre, chérate las pestañas antes de maquillarte los ojos, ¿ok? Me voy a esperar un poquito que tal, está un poquito mojadito. Pero lo que voy a hacer es... Me voy a poner mi delineador. Ayer me gustaron estos tonos neutros, se ven padres. Mira, me lo puse... Primero me delineo el labio, ¿no? Con un tono cafecito. Neutro. Que aquí es... Por aquí, ¿verdad? Esta, porque ayer lo ocupé. Es este. Este, te delineas el labio. Aquí arribita. Quedó muy rojo. Porque mi lápiz está manchado, ¿ok? Me pongo este tono neutro. Y luego... Lo que voy a hacer... Me voy a poner otro tono neutro. Más, más este... Más brillosito, chicas. Que saben que a mí me gusta mucho jugar... Les pongo los tonos. Y lo que voy a hacer es con este mismo... Más... 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 Me estoy ayudando a delinearlo, ¿ok? Y te puede salir un poquito más de tu zona de labios. Se ve bien cuando sales un poquito de tu contorno de labios. Si te vas a salir mucho, te tienes que poner un poquito... ¿De cómo se llama? De... Si te vas a salir mucho, te tienes que poner un poquito de corrector, ¿ok? Y luego, miren, un brillito también así como que... Neutro. ¿Te fijas? Queda padre. Pues los labios se ven más como que... Más voluptuosos. Más bonitos. Y ahora ese delineador de ojo. Ahora, estaba platicando con las comisiones de Linux. Se ponen muy padres porque pueden entrar cualquiera. El delineado es súper... Súper... Desladita de la línea, ¿eh? Y luego tienen conciertos. Es como un show. Este... Tienen conciertos y en la mañana... Son sesiones generales. Normalmente nos regalan producto de lo que va a salir nuevo. Y luego cada quien a tarde escoge un entrenamiento. Qué cuidado de la piel. Qué maquillaje. Qué medios sociales. Qué... Este... Ventas. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Ser líder. Lo que te falta desarrollar. Entonces está muy padre porque no nada más es entrenamiento de negocio. Sino que es entrenamiento como superación personal. Eso es lo que me gusta. Me gusta mucho eso que es... Te ayuda a cómo hacer mejor. Cómo... Ayúdenos que te ayudan también a cómo... Tener tiempo para ti. Tener tiempo para ti. Y todo eso. Tener tiempo para la familia. Tener tiempo para la familia. Entonces eso me gusta. Y aparte que nos dan regalitos de productos. Y luego hacen fiestas... En la noche. Y puedes ir con el esposo. O puedes ir con... Hijos. Yo realmente voy con la gente de mi equipo. Vamos por las mujeres. Porque es una forma en que convivamos con ellas. Y ya nos conocemos más. Entonces ahora este año va a ser en Orlando. Es en agosto. Del 7... No, es del 8 al 10. Pero yo llevo el 7. Porque como vivo en Arizona. No me queda tan cerquita. Entonces quiero llegar a tiempo. Y los eventos de la oportunidad que va a haber en Monterrey. Ahí en McAllen también está muy padre. Es porque... Te da cuenta que en ese evento... Eh... Duran unas 3 horas. Y te ayudan... Te enseñan a cuidarte la piel. Te ir de maquillaje. Llevan ahí todos los productos de Younique. Para que los puedas probar. Hay rifas. Hay este... Te explican los productos. Y también te explican el negocio. Y si quieres unirte. Te regalan en ese momento que te unes tu kit de maquillaje. Y te regalan siempre una bolsa cosmetiquera. O algo de regalito. Extra. Extra. Para la gente que se une ahí. Y si no... Y si no quieres unirte. No pasa nada. Pero ya saliste con rifas de cosméticos. Está padre la cosa. Ese es en Monterrey. Por si quieren ir. Y en Macalé. Me avisan. Para ellos no se compró su boleto. Ahí está. ¿Te fijas? Con esta máscara se ve bien padres tus pestañas, chicas. Y ya nada más. Yo, por ejemplo, le pongo un poquito aquí así. Para que me queden súper, súper chinas. Y no me topen abajito. Y ya un poquito de estrafijador. Y ya es todo. Qué hermosas. Muchas gracias por acompañarme. Ay, Maribel. Te mando un mensajito ahorita. Yo te mando un mensajito ahorita para ayudarte a escoger tu tona de maquillaje. Lo padre, chicas, de Younique. Es que lo amas en 14 días o lo regresas. Y, por ejemplo, muchas veces. A lo mejor no te queda tu tono de maquillaje muy bien. Puedes combinar dos maquillajes. O puedes combinar con un corrector. No necesariamente con un tono de maquillaje. Aunque en Younique tenemos como 28 o algo así tonos. Tenemos muchos tonos. Entonces debe haber uno que te quede. Pero lo padre es eso. Que lo seleccionas. Y si no te gusta, lo regresas en 14 días y lo puedes quemar de tono. Eso está bien padre. Eso me gusta. Les mando un mensajito. Ok. Bueno, que tengan bonito día. Hasta luego.